de los dos continentes ah no, a ver pero si le das a la Y César, ve estos últimos cuatro logros ok nivel 60 derrota al emperador Dagran aprende la habilidad de expertos y net derrota a los diabólicos organizadores que habilitan el Tralhom o sea, es la cascada abajo, no aquí arriba maldición de vergajazo donde coño de la madre está mamagüevo este ay marisco me quedé atascada ah coño bien arachísimo no, pero triste era cuando no había el botón de desatascar, oíste ay si era triste no, no querrás decir que quedaste atascascada verga, temen de chiste marico dios el mejor que he escuchado en mi vida ajá, vamos pues y donde estáis vos y donde está Bermax en el verguito estoy matando a los coños que están en el camino no sé vamos a, vamos para donde está Bermax Daniel joder para ir a matar bichitos con él ay yo tengo que matar a este coño me ayudas a matarlo este es una cue bueno vamos pues si, si vamos a matarlo pues de una vez y vamos para allá para donde está Bermax que eso si es la Dilla allá arriba allá arriba a mí me mataron como cuatro veces porque estábamos en Donju vos no estabas y volvía y respameaba ahí que dice gente que va quien por allá todo va a control a la mierda vino está, está la Borning la Borning, la Borning Crusade la Borning Crusade si pone en la montura hola que dice Odo, como andas gando gando go excelente ajá, vamos para allá no te metes para este lado que hay un verguero en Murlo y nos bajan yo tengo una cueja ahí yo tengo una cueja ahí entregada se puede hacer el de acá marico bueno, entregala rápido para que huyamos hi, how are you? eso estoy solidez aquí ajá, es para allá para arriba, no? sí, para allá para arriba todo esta vergación pero me han estado muy lejos papi, estoy aquí tenías que ir para allá con él yo lo que iba era a recoger una muestra sí, pero hasta esta montaña la montaña no nos dejamos ya estamos los cinco ¿por qué no nos enlistamos una mazmorra? papi, ya va deja que termine mi capito va vente para acá chico entre mazmorra lo termines marico no te digo que a mí me mataron jugando las mazmorras diez veces porque respamoaban los bichos hay que salir de ese pedazo es la montaña de los magos marico marico, rapidito sí, ya llevo la mitad el camino limpio ustedes lleguen y ya sector clear sector clear sector clear roger that estrellas that did roger 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 that roger that explícame algo ¿por qué no tengo ninguna misión activa en en ¿qué nivel eres? ¿por qué no eres divertido? ¿por qué no eres divertido? ¿por qué no le decís a él que se venga para acá a a la obra y la zona a Nelson que es Cuestlandia y Daniel también tiene Cuest aquí y entonces nosotros terminamos los capítulos mira, métete estás en Venturement ¿verdad? vete para Exodar agarra habla con un guardia y le dice otro continente y en otro continente te va a mostrar el Exodar y ahí te agarras el portal y te vas para allá que ahí hay una línea de Cuest bien bien grande exacto aquí estamos en Cuestlandia y Daniel ya está aquí y tiene Cuest aquí marico en el Exodar subes como la espuma papi marico si, rapísimo y nosotros estamos terminando los capítulos y es más ¿sabes que podemos hacer party sing y empezamos toda esta mierda de nuevo? no, no, no no, no yo creo que como dirían los españoles se te pasó la pinza tía marico pero se pasó la pinza marico pero ya va ya va cuando yo hago party sing no me elimina mi mi no, no la elimina mi progreso te la vuelven a dar y ya va me vuelven a dar las que ya hayas entregado bueno, pero si vamos a estar con ellos bueno, bueno, bueno y ni joda llegó el Intention llegó TECUPAE mentirosa mentirosa actividad 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 para normal bueno, mientras ustedes hacen eso yo creo que voy a jugar una dunya con este marico entonces si quieres jugar que hater marico vamos a terminar esperate no seas perra si ya va a terminar llegué al boss y llegué al boss marico ya llegué al boss marico ya llegué al boss marico nosotros le mamábamos gallo un coño que decía perra como el carajo ese que dice la tipa que dice terrorista la que trabaja en BTV los terroristas los terroristas de la posición ah y este boss de mierda porque no se activa salte levantate no será que dejaste botado al coño vos andais con el con el con el no joda no se que si se suma más huevos el rey se fue con vos joder ahí no joda ahora tengo que dice dice fail marico coño es la madre chico no puede ser como se va a haber ido con el nuevo esta misión esta misión es larguísima por eso que yo dije pase el otro vino marico vamos a doño vamos a doño vamos a doño no vámonos a doño marico pero o sea no solamente eso sino que cuando estén solo hagan eso cuando estén con gente hagan doño una cosa una cosa muchacho pagan muchísimo muchísimo hacer doña si tienen tanque si no tienen tanque pero si tienen tanque y le pagan mucho porque son uno tras el otro dita cirona chico te tengo a rechera gracias mira ver mal te agarraste healer si claro ya pero me esconde porque cuando respawne seguro tengo todos los modos encima no no acepte que escondenos aquí ustedes no tienen poderes para escapar pues tú tienes un elefante que corre durísimo tienes un elefante de escudo divino un poder que te quede toda la vida un solo coñado no marico pero si te vas a montar en el elefante que jode estás loco chico marico ese elefante es una una aplicación y ves y yo yo lo que opino es que no tiene sentido que ustedes hagan dungeon conmigo porque yo soy el de level más bajo yo soy el tanque eso no importa no importa papi te digo una cosa chico es si el menor si el que tiene menos level es el dps ahí si es chico para ti verga me cambio a healer papi papi vos sabéis para que hay vos vos sabéis además te cuento nelson aquí solucionamos ayer tu eras el que estaba haciendo más dps ajá eso es lo que estaba explicando porque este coño estaba diciendo que que cuando eres level bajo cuando eres level alto en la dungeon el cap ese que te pone y que es muy sadico hey no metieron al indígena o estamos completos estamos completos ayer ya vamos a misiones yo no me voy a malagas por eso indio yo me voy temprano chupame la polla chupame la polla chupame la polla no quiero chamo pero tengo que solucionar mas tarde es porque no puedo hacer foco con los addons addons.com para donde vamos hasta donde estamos yendo a ver teniamos que irnos por un solo lado por la izquierda y después llega algodón que esta en el medio izquierda asi fue que lo pasamos Daniel y yo lo otro vez la izquierda son socialistas? hey hey el taque se vio matando todo lo que este de izquierda no pero no ahi no se hace falta no nos perdon bolas si exacto marico una huevona que locura bienvenido a que locura tomen ahi eh daño sagrado por favor éxito para ustedes ah pero estos son humanoides vale los que dan pañitos éxito pañitos tengo una receta de 16 slots ahora césar hey ustedes ustedes están haciendo la reputacion ponganselos tabardos verga tabardos verga tabardos cocho de la madre otra vez verga pero es que yo no se que en que están pensando ustedes yo estoy haciendo mi reputacion con Storwin claro yo tambien con Storwin claro yo tambien marica esa mierda vale no se este una mariquera si 10 silver no rest for the angry ey 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 quísteme los vergonitos de encima noo para que los jalaste marico no le podes los jalar no le podes marico hay unas monturas bien chidas mierda 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 superchidas superchidas.com ah si piso el piso quítense la verga del piso el moradito el moradito si mira esa tela tejido de escarcha la estas utilizando ya si guardarle las telitas a daniel ocas una curita para draconino ahi para que no darle buena el ya tiene mas unas bolsitas de 16 pero no se que dueño es lo que le pide ese poder esta demasiado fuerte dice que los estunea a todos el piso el piso el piso no joda veis warringer 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 ok now what? ah que hay un baston un palo no eso es lo que le gusta al indio arrapalo eso le hace agua la boca al tiger si si aqui se entrega la quest aqui se entrega la quest mira ah 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 no que pasa aqui? marca que es aqui? yo creo que hay que seguir matando bosses y despues abre la vaina ah me sale marcado aqui el boss como que no lo matamos tanlos vamos a tarnos si tarnos claro que si a mi me sale que lo matamos marik ah si me sale que lo matamos y que paso ya termino la dungeon eso era todo no que fue? no hermano de corloff creo que ese queda porca en este pasillo mano izquierdo dade eso deba estar cuando nos sal Woche es el primer opon ay lo hicieron? ok este no era era agresivo jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjsjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 7jjbu Lo que tiene nombre amarillo no. Si. Es pasivo como el Tiger, si. Es que ve a entregarle la cueja al vergo tal. El que mató Nelson. Ay, chamo, te imaginas. Una buena idea de rechevero. Pégalos aquí, pégalos aquí con estos dos. Eso. El coño murió. Voy a traer a ese ángel ahí. Ellos tiran ángel. Los coños estos. Por la derecha. Por la derecha. Sí. Pila con los que están entrenados. Pila con los que están entrenados. Pesa. Jala tú también. Estos coños pegan. Al codoncillo durillo. Bueno. Mierda. Mierda. Mierda mertico no huevo nada. Mierda. Mierda mertico no huevo nada. Pegan duro weon estos coño Ah si Eso pañitos Pañitos puto com puto vee Que hay aqui? Donde esta el puntico amarillo ese que no se puede enterar Que no se puede enterar aqui Marico aqui esta la Ahí por delante esta la vaina Para enterar la quest weon Si Estas subiendo las escaleras no Don? Si Si Que esa verga daño Ja 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 No 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 ¡Shh! Eh, seguimos que por aquí por el pasillo ¿Dónde vamos? Aquí esta Enzi, por el pasillo está bien ¿Qué coño chico? Pero está dentro del salón ese gigantesco Si, espérate, y es por aquí menos arriesgado Si Eh, no está dentro de lo arriesgado, es lo rápido para terminar la vaina este dos Lo más pronto Ese coño es el boss, oyeron? Si lo puedes traer para acá en el zone mejor Porque si no nos vamos a... ¿Y esos karatekas que tiene ahí? Los hijos Ajá, ya lo traje ¡Mierda! Vergación y usted le cura ¿Qué le pasa? ¡Malparición! Eh, yo lo tanqueé, yo lo tanqueé, venga No te puedo ver, ver Max No te puedo ver, ver Max ¡Quitense! No, no, me da chance de quitarme No, no, me da chance de quitarme No huevona ¡Ah, la mierda! ¡Cuidado! Ay, ver Max Ay, ver Maxión Papi Ver Maxión, está buena esa Marico, pero le caja heavy No me deja ni siquiera liberar el espíritu ¿Qué pasó? No, porque estábamos en combate ¡Ah! Malparido, chico ¿Ves? Estos karatekas de mierda Me tienen arrecho, chico Ver Max, que me voy a echar por aquí Mira, para que no me pegue el coño Marico, me puse ahí Porque yo no sabía que ese tipo Tira una verga ahí Un... La candela loca, chico Marico, te... No te... O sea, hubiera podido salvate Pero... No contaba con tu astucia No, yo... O sea... Coño la madre, chico La salvación me persigue Pero yo soy más rápido Bueno, pero le atacabí ese boss ¿Qué fue? Hay que quitarsele la O.S. Si, marico, pero yo no sabía Que lanzaba esa mierda así Tan caimán, marico Es primera vez que... Ah, para allá Yo creo que deberíamos posicionarnos... Ah, estrategia, estrategia No, hay que quitarse, marico Lo único que hay que hacer Es quitarse cuando el coño tira esa mierda Cuando tira ahí el... Cuando tira el fuego Cuando tira el fuego O cuando tira los puños locos Si Ya va, yo creo Yo creo Que debería ponerme otro lado, marico Que tenga visibilidad Sería... ¿Verdad? 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 Para que pueda curar la gente Eso estaría bien bien cool Es coño detrás de eso Es que ya va... El tanque no está Detrás de una acera ¿Y el tanque? Dijo ya vengo Pero no lo veo dentro de la instancia Puede reparar, Natham Dijo, ya vengo Aquí había una mata y ahora no la consigo Aquí está El Uber te espera en la salida ¿Por qué no matamos a estos que están aquí en la orillita, verdad? Esto que estoy señalando acá Ah, aquí se puede usar el monturo, ¿verdad? Para que cuando el coño Empiece la coñaza Nos podamos mover Y nosotros nos traigamos a estos adicionales Digo yo, pues Pero el único que se trae a los adicionales Era esto, marico, siempre Bueno, marico, pues yo te compone por Pepe Ahí les di un buffito ahí de Resistencia Dale el de intelecto a A ver, Max Porque tenga más mala Llegate menor Llegate menor Hay dos blessings Hay dos blessings que tiene Que pensé que cuando le dijiste Dale el de intelecto, ¿verdad? Coño, marico, tengo un poquito más inteligente Y no te jale a la gente Te lo juro que sí fue que lo asocié, marico Coño, marico, gran Que tonto, si eres chévere Si eres chévere Si eres chévere Tírele el grito Tírele el grito Esperen a que vengan No vayan para allá Para que no se jalen a los otros tres monjes Ojalá sean a los otros tres monjes Ojalá sean a los otros tres monjes Ni que yo Te matamos a esos tres aquí Mientras él ahí viene Exacto, marico Que eso fue ahorita Que buena, chico No, pero cuando le dices Buena idea tú, eh, amigo Eso es lo que pasa Me siento, me siento menos Mira vos Mira como nos está mirando Está como Mike Wazowski ¿Qué sueño? ¿Quién los está matando? ¿Por qué están matando? Ay No, era pedazo, bebé Ay, ay, ay Nada, huevo, nada, marico PILAS, quitase Dios mío Bueno, yo me quite No puedo revivir a Nelson Calcinaron a Nelson Ay, qué chamo Pero por qué a mí Quítamelo Revive, libera el espíritu Nelson No puedes, ¿verdad? No Quítamelo Cúreme Quítase Ay, yo tengo escudo divino Por un segundo más Qué divino Y viní, no hay nada Se puede muchachos Sí se puede Pila Pila con los puños Pila con los puños Sí se puede Pero deja de moverte O sea, no te muevas para los lados Porque lo estabas apuntando hacia nosotros Ah, fuego, fuego, fuego Ah, pero se paran en el mismo sitio, ¿viste? Interesting Hay un fuego en el piso, ¿oyeron? Por si acaso Hay un fuego en el piso, ¿oyeron? Por si acaso ¡Ey! ¡Si me curan! Te hice invulnerable Gracias Cuando lo hagas eso, me puedes avisar para yo tirarle el taunt Y así me sigue pegando a mí Pero o sea, ya no lo voy a hacer más en esta pelea porque Saber que tiene todo el cooldown Vamos, sí, sí, puede Sí, sí, puede Coño, le di al que no era, no jodas Ahí vienen los puños, ahí vienen los puños ¿Cuál es puño, chico? Puño un coño de madre, chico Puño de madre, nada, yo No el libere, no el libere, ya te voy a revivir Un puño de madre Mira, mira, mira Yo también sé revivir Así se revive más rápido No tan rápido No, no, yo lo reviví Ahí está, ahí está Desde la sombra El otro que revive más rápido que los otros dos, no jodas Verga, todos en este party revivimos Los revividores, ¿no? Sí, pero yo revivo en combate Los reviviones Los reviviones Fuck it, bitch Ah, no, mentira Nelson no revive Ey, aquí hay unas puertas, cuidado Espera a que entren todos No, pero esto es limpiar primero antes de ir el bot Recomiendo ir por la derecha Pero con... ¿Qué quieres limpiar? No No Mr. Músculo Oye, Mr. Músculo tiene mucho desengrasante Y... y... Gata la superficie, ¿oíste? Ey Esto quiere decir que lo hace bien Gata la superficie, pero eso se usa en cerámica Y en metal No en madera Bueno, que sea esto Eso tiene una madera llena de grasos A la verga, al leer que no era Coño, la madre, pero me están dispusiendo, chao No, pero ¿qué le pasa a este tipo? Está como alzado Ay, cham Mierda Ah, una pregunta Nosotros con Exodar nacimos exaltados, me imagino, ¿no? No 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 Ni a... Ni a coñazo O sea, que yo de estúpida me hubiera puesto el tabar de Exodar haciendo las mierdas Eso fue lo que hice yo, yo solo dije no me pararon pola Venga, debieron haberse puesto el tabardo de Exodar, marico, para hacer las vainas Ah, coño, que buena idea Que buena idea, ¿verdad? Están aquí en Sol Medi Si, limpiemos un poco porque este boss tira un Fear Y además que el coño se mueve del lugar O sea, parte de la mecánica es moverse del lugar Yo voy a hacer lo mismo, el mismo recorrido que agarramos por la derecha o por la izquierda Eh, pero ¿y si siguen al tanque? Yo creo que no Marico, se vinieron por el medio Pues yo, fui yo, malo mío Que verga, como que vinieron, como fue que dijo Daniel ayer Eh, aquí, 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 joder a este coño Ya va, marico Marico, la, o sea, le doy, le pongo todo a este pana, pero que va Oh God, pero avisa, marico Pero cuando se muera alguien, avisen, porque se van a morir a todos Si, para yo, para yo cambiarme Aquí hay tres tanques Dale, dale, dale No es el low level, Nelson, porque ellos salen más monstruitos No, marico, es que no se están quitando del fuego Los estoy viendo todos parados en el fuego Ah, hay un fuego Si, hey, este coño que está curando Pago El piso este Grisco, que le pasa? Que no se por que no me deja atacar Cúrame Marico, te estoy curando con todo No dejen ese coño curar Ya, está muerto No, el que tengo enfrente está curando Tira tres curas seguidas Ya, se murió, marico Ya, yo no tengo más nada No hay más nada Pero, ver Max, ¿por que vos estáis brincando por todos lados? Ah, a ver, no ves que me estunearon? Se acabo de ver brincando, ¿que coño hacéis brincando? ¿Para qué lado? Intentando llamar a nuestros motricos. De verdad, ahí terminemos más rápido, de verdad. ¿Sabes que esto? ¡Moriré, amigos! Nunca. ¡No! ¡No! Eso era para ti y me lo eché yo aparentemente. Yo tampoco cuando él estaba gritando ¿Me estoy muriendo? Me estaba curando yo, sorry. Y que, ¿pero por qué no se le sube la vida? No sé, yo siento que a veces no registra. Yo estoy seguro que es que es tu portrato. Por trade. No, no, no. Yo hace rato estaba y yo que, ¿pero por qué? Si yo le dije que a Daniel... Pero pareciera que a veces no registra la vaina. Y me veo a mí sufer, full vida y Daniel muerto. Me interrumpieron. ¡A la verga! ¿Te interrumpió también o no? Yo lo... Me tengo que salir, o no. Revivión. ¿Qué dijiste? Que te tienen que salir. Marico, ¿cómo es esto? Los druidas reviven en combate, que muy en serio. Marico, porque, ajá. Cuando tienes un personaje arrecho, pasan cosas arrechas. Creo que tenemos que matar a los que están a los lados. Porque si no llegan caminando cuando estamos peleando con el boss. Yo creo que no hace falta, pero ya deberíamos uno de todas maneras. Bueno, metemos los de un solo lado y traemos el boss a un lado. Exacto. Ahora, con respecto a los paladines, no estoy compitiendo en la pelea de DPS. ¿Qué pasó con los paladines? Que están haciendo muy buen DPS. ¡Ah! Estoy jugando bien algo. Por fin. Los dos. Ese sí es vaya vaya. Procesar pega más duro que yo. Tiene más orden. Yo estoy haciendo muy buena compañía. Estoy haciendo muy buena compañía. Estoy haciendo más nada. Muy buena compañía. ¿Sabes? Lo traemos más para acá. No sé casi. Es que en las puertas esas aquí... Ah, no. En las segundas creo que hay gente. A la verga. ¿Qué haces en la puerta de la puerta? A la verga. ¿Y qué pasa este? ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Quién es este? ¿Es Jamie? Estoy focuseando a Warfinger. El gringo lobo. A la verga. Este tipo lo que llevo fue nepe. ¿Qué fue? No. A la verga le salieron alas. Yo quiero mis alitas. Marico mira tiene alas. Ayuda. ¿Por qué él tiene alas? Si es conmigo es porque me las pone en el... Iron. No dejen que reviva. No dejen que reviva coño. Coño pero si estoy... Estoy dormido marico. ¿Qué te pasa? El viejo truco. Tengo que llegar yo brincando para que... Para salvar la patria. ¿Y cuál fue la patria que salvaste? La patria bolivariana. Venezuela. ¿No ves la vergataria que esta? La patria bolivariana. No puedo creer. Tenemos un viewer. Si. El esfuerzo esta dando fruto. La patria bolivariana. No puedo creer. Tenemos un viewer. El esfuerzo esta dando fruto. ¿Qué opciones no deberías tener? Oh, bien muchachos. Easy peasy. Lemus quizzy. Si. Ah, te llevo nadillo. Ahí me dio una huevonada. Esto es leve 60. Recuerden que quedó una cueja en el principio del dungeon. No, salimos y entramos entonces. Pero desde el principio, no. Aquí es el que adentro. Sí. Esto lo estoy viendo. Fly to Northern, ¿no? Fly to Northern. Esto me va a dar... Si yo le doy... Es izquierda, César. Por la izquierda, César. Ve que hay gente en la fuente ahí a bajar. Ajá. Hay que entregar la cueja, ¿no? La cueja. Verga. Se está loquito por dejarse a la gente del dungeon. Del dungeon. Don jump. Ah, es que es en la fuente. Y nos dio otro. Que era matar al coño. Que era matar al bosque matamos. ¿En cuál fuente? Ah, sí. Se acabó el cañón. Oh, my God. Clava la zona de ruido en el cadáver de la inquisidora, marico. Allá arriba. Hay que clavarse a la inquisidora. Epa. Jajaja. Verga. Verga, pero está como... Como Harney. Como porno la... Como porno la cueja. ¿Cuál es? No estaba allá arriba. No. Desapareció el cadáver. Mira la madre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que vuelvas a spawnar? ¿Que vuelvas a hacer, weón? Sí. No, me digas esa mierda. Una... Esto ha sido una montaña rusa. Viste por... Por no entregar la cueja primero, eh. ¡Qué bolas! ¿Qué da? ¿Qué da esta mierda? Marico, no da nada, weón. Bueno, da 90 euros, papi. Verga. ¿Qué dan 90 euros? Ah, no. Bueno, ¿oíste? No, son 90... No, da 90 plata. No, chico. Abandoné esa mierda, después se hace. Ah. Ver, Max, ¿dónde viste 90 euros? Hay un ahorito y después sale un 90. Pero no me fijes que había un platica después del 90, ¿me entiendes? Yo necesito preguntarles algo. ¿Por qué estamos dando vueltas adentro del doño? ¿Nos falta algo? No. No. Pues falta abandonarme. No, hay que dar una mission al principio. No, hay que dar una mission al principio. Live Instant Group, ¿verdad? Ah, bueno. O sea, si quieres intentarla, pero me parece que no. Me parece que era esa que estaba buggeada. Dale. Ok, ok, ok. Déjame entrar un momentico. Ok. Eh... Ok, yo. No, no. No, no. Voy a agarrar... Voy a agarrar la quest de nuevo. Espero que me acompañen, si son tan amables. Daniel, ¿dónde estás tú? Pa' que vengas a agarrar la quest aquí. Ese es arriba. Voy a agarrar la quest que es del Draenei, por favor. Échenme la mano. Daniel, vení para llevarte pa' que agarréis la quest del Draenei. Vení. Oh, shit. Veníte pa' acá. Ah, qué bonita mi montora. Me gusta. Cool. Ay, qué bonito. Ah, ya va. Bueno, I'm up for another one, si quieres. Ven, 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 montate. Bebé. Estoy montado, cerrado. Vagabunda. Ya va, que tenemos que salir de aquí, de este pedazo. Mientras más aclara, más oscuras. Ya, que te trozo muy difícil. Ya, que te trozo muy difícil. Ya, que te trozo muy difícil. Marisco, me dieron ganas de comer, es que me están dando ganas de comer puras vainas grasientas y asquerosas a las nueve de la noche. Verga. Está muy linda la dieta. Acepta, acepta, acepta que se acaba. Acepta. Acepta. Y acepté, Marisco. Acepté. Other eye no aceptó. Dada frente al librito de la puerta. Vos lo acepté. Other eyes. Other eyes. Los otros ojos. Other eyes. Other eyes. Yo, no sé, por qué no me metió al calabozo. Esta, no lo recuerdo. Alguien, que salga un momentico para reparar mi equipo. Ajá, voy a salir y voy a entrar otra vez. Parate aquí en la entrada Nelson, porque cae el NPC para que repares con él. Pero ustedes no están... Ah, ok. Y que ustedes no están en el mismo sitio. Mira. Eh, brother. Brother. ¿Dónde está? Seguro que se caen en el mismo sitio cuando salen de la instancia por aquí por la puerta. No, no. Mira lo que va a pasar. Cuando yo meterle transporte, el NPC va a estar conmigo y va a caer ahí parado. Ahí está. Dale, dale. Rápido, rápido. Mira acá. Y listo. Ok. ¿Listo? Oh, sí, pero para ir rápido. Bueno, para reparar tú, bueno. Agarra. Gracias. Bro... Brokey. Para que hagas bolsas y bolsos. Me haces una Gucci, por favor. A la mierda. Pila que hay una cuerdita aquí que es una trampa, ¿yeron? Pila con la trampa. No pisen la trampa. Miren, aquí está la trampa. Cuerdita. ¿Y qué pasa si la pisas? Te hace daño. No te jode. Pero no muere, marico. O sea, tampoco es que guau. Bueno, cómanse la trampa, pues. Yo los hubiese jodido. Hey, agarren aquí. A ver, creo que eso es mucho. Oh, God. Oh, God. Ah! ¿Qué es eso, marico? ¿Qué pasó ahí? No sé por qué Warlock Store tenía el agro. No tenía ni idea de por qué. Hay que aguantar una pela, más o menos, papi. Easy. Si. Si yo te doy un pool de poder runico, eso se desgasta, se basea solo. Eh, no. Los puntos de combo de luz, no. Hey, chamo. Este... Dejen que Warlock Ringer agarre toda la agronomía. Mía. Sí. Marico, que le... Yo no sé qué le pasa a... 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 A Bergmas. Si Bergmas no me cura. A la mierda. Si estás noventa y cuatro, chico. Deja para los demás. Curo acaparando ahí, chico. No te digo yo. No te digo yo. No. No te digo yo. Acaparamiento. Acaparamiento. No te digo yo. Para mi armor remちゃuco que... ¡A la barba! ¡A la barba! ¡O Lobo Oro! ¡Dale, Kwervinger! ¡Dale, Wolf! ¡Lobo Gringo! ¡Lobo Gringo! ¡Lobo Gringo! ¡Lobo Gringo! ¡Ay, no han hecho el toga azul! ¡Marico! ¡Para que de la nada es que es Lobo Gringo! ¿Qué es eso? ¿Qué significaba Gringo? ¿Es que Gringo era? No, yo puse nombre aleatorio. O sea, que trabajara con cualquier nombre que tuviese disponible. ¡Marico! ¿Por qué haces eso? ¿Por qué Neson siempre inventa nombres arrechos? ¿Cómo le inventa nombres arrechos a Neson? Le doy random yo y Paquita. ¡Gallego! Paquita Gallego. ¡Jajajaja! O pelusa. O pervertida. La verga sí, marico. Y el aspecto también no es aleatorio. Eh, no. Estoy utilizando las piezas que tenía con MionDF. No, no. El... La cara de tu Lobo. El aspecto del muñequito. Sí, también sí. Los hordos sí los creo con esmero. Estos están con... Marico, eso es... Verdadero odio, huevón. O sea, eso es demasiado odio. No, marico. ¿Qué es eso? Yo a todos los personajes le pongo a lao. Daniel no se dio cuenta que todos estos adalíes dan cueva... ¡Dale lo! ¡Dale lo! ¡Dale lo! Debe, eh... Le di sin querer. Estoy como a la 3 y todavía... ¡Tengo alas, huevón! ¡Mira! Ver, Max te da alas. Marico, tenías que llamarte Red Bull. ¿Verdad? Y le das alas a la gente. No, Red Bull me llamo si fuera tauren, marico. Esa es una velga de marca absurda. ¿Vaja pelar o no? No, ya no se pelar o no. No, ya no se pelar o no. Ah, bueno, voy a pelar. Se puede pelármela todo. O sea, que estaba dejando vos pelar las cosas y no estoy pelando nada. Miren, miren muchachos, aquí hay una matica, ve. Vengan a agarrarla. Pero vengan por aquí. Ya va, pero porque vos no podes ser peletero ya. Porque soy... Excelente, tenía... Tenía un cardo preso. Porque soy... Taylor y... Encantador. Pero... No son dos... Dos cosas de recolección y dos profesiones de bebé. No, son dos profesiones principales. Ve ellos dejándote los cueros hace rato de estúpida. O sea, que deja un verguero de cuerpo. Botado. No, no, no. Pero solo yo lo voy a hacer primero. Es que tú dijiste, un alien que pelea y no quiere, y el no pela. Ahí... Hay unos círculos aquí. Ah, pero es arriba, ya vi. Qué bebé bandería, vata. Es de cada lado el círculo. Ya va, porque ahí habían matas y yo no las vi, pero de este lado sí hay matas y sí las... marico que buena, que buena skill que buena skill, dios Chris, pasa las licuadoras estas, huevón ah, sorry, se me salió la otra licuadora además hay que ir para los dos lados, no? así que indiferente cual la hacemos primero los que están amarillos no los ataquen por favor bueno, ya que existe esto no está en amarillo, marico no, deray, que se les fue de jeta si, yo les estaba esperando a ustedes y ellos ven ya que no están esperando a la hora, que carajo es que si yo tengo complejo del tanque, venciale no ven que yo quiero hacer tanque todo esto es divertido, hasta que tu juegas en Soth ustedes no ven que yo quiero hacer tanque yo quiero hacer tanque ah, Odelich, Odelich puede tanquear no, honestamente no este complejo funciona hasta que te enfrentas en Soth en que? Soth tan flex que verga es esa, marico? nada, huevón esta pelea si te das cuenta la importancia de no ser un ranguleado cual es esa? la de las rayas, la ultima rayo ahorita eso, soy Kandy66 este si es marico, huevón tu, tu, tu otra vida fuiste el coño que cantaba las letras del bingo, los números de bingo siiii correcto siiii anda como un alboroto hoy siiii anda como un alboroto hoy ve, 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 ve silencio, marico no, es una cara Una verga, un alboroto y una empujadera. Ey, ¿qué es esto? Si me puse invulnerable, ¿ves? Ah, invulnerable. Eh, estoy invulnerable al daño físico, no, marico. Mátalo, mátalo, mátalo. ¡Siergación! El coño era pura maya. Marico, ¿y qué momentan se murieron todos que yo no me di cuenta? Estás pendiente, la verga también. Reviven. Gracias. ¿A quién estás reviviendo? No sé. Ah, bueno, ¿verdad? No sé, ¿qué es lo que puse? En el cuarto del bebé, cuarto del bebé. Gracias. Sí, pero lléveselo, me rollo. Oye, me metí algo nuevo. Y en el cuarto de Martí Natal era prendido, pues, si quieren duermen ahí. Oli. Oli, ¿qué tal? Hello. Hola. Me creé un DK para llegar un poquito más cerca de donde estamos todos. Ya todos estamos 70, bro. ¿70? Créate un Demon Hunter. No, pero sí deberían de crearte un DK. Pero si él lo juega de K. ¿Por qué no puedo de K? Porque... Porque eres un... Este... Tú dijiste que eras otra clase. No, no. No eres cazador. Cazadores. No, yo... Yo había hecho un pali, pero lo dejé muy lejos, marico. Aquí donde está el naga brincando. Marico, yo quiero este disfraz de naga. A la verga. Gracias a él, te activó la. Ah, vio Natal para ir. Ah, no avisas de la trampa. No, no pasa nada. Deja que caiga. Ahí le puse la alita a Wargeninger. Vermax te da hola. Y una cuerita. Y una cuerita para Odelicious. Y ahora vamos con Warnockstar. Bartender. Dos más. Ahora sí me estoy dando cuenta que mi DPS single target es mucho mejor. Bueno, y tienes que sacar la cuenta porque a mí también pasa lo mismo. Aunque para dos no vale la pena, pero para más de tres sí. Para tres o más. No, pero yo tengo nada más dos skills que son AOE. Y los dos son una mierda. Una mierda es cuánto, pues? Porque yo con el single target máximo saco como 1800 o algo así. Pero tiene que ser un golpe crítico. De resta no. De resta saca 600. Es nueva porque yo nunca la había hecho. No, esta es viejísima. Esta es de classic. Yo nunca había venido a estar con el pocotón de puercos y todo eso. O no recuerdo. Cuidado con el piso, cuidado con el piso. Ok, Odderay. Cuidado con el piso. Te estás muriendo, Odderay. Se me está muriendo, Odderay. ¡Auxilio! O da, ahí está. Ah, es que es una estampida. Ok. Si es bueno, ahora los skills, ahora los jabalíes se meten por debajo de la tierra o que verga es? Sí. 1500 de crítico, eso. Sólido, muchachos, sólido. ¿Terminamos? No. No. Sí. No, falta... Falta que jode todavía. Faltan como tres voces. Ah, huevo, nada, marico. Faltan tres voces, correcto. Voces y no cuesta. Ey, esta. Me va a rechegar este. Puedo usar el caballito. Jajaja. World Green Girl, no los vayas a atacar a este. Porfis. Jajaja. Costello, entonces que te vas a hacer? De acá, de acá. Estoy ya hablando con el Lich King. A la mierda, ven. El... Estoy acusándolo. Nosotros como alianza. Vengo, vengo... Lich King, vengo que me de trabajo. No. Y vos que sabes hacer? Bueno, yo soy Dador. Dador? Que culo. Yo soy el coño que se para... En las construcciones. Daniel, para resetear los talentos y cambiarlos, ¿cómo hago? Tengo que ir a la ciudad. En una zona de descanso. Dador es el coño que están... Cuando hay construcciones en la carre... Ah, este es el penúltimo voz, creo. El coño que está en la carretera cuando hay construcciones. Y le dice a la gente, dale. Ah, lol. Ah... Alador. Que, que... Que siento que... Ok. Que matamos primero, el cochino o los espíritus? Escarga los espíritus, porque van a tardar más. Normalmente los Hats son los primeros que se matan. No. Bueno, mientras yo tanqueé entonces al... Al... Al puerco y que... No los ladillos te. Yo creo que deberías tanquear a los tres. Creo yo. No, es que... En este dicho no tengo tantos skills como para poder tanquear a tanta gente. Solamente necesitas tirarle uno a los demás. Con que le des coñazo ya ellos empiezan a agarrar la grasa. Estoy muriendo. Ya no. Ya no. Me estoy muriendo. Ya no. Es inesteado. Ya no, niña, niña. Vergación, por qué están tan... No, esto... Vamos a morir. Nos destruirán a todos. Ya me culiaron, marico. Marico, yo estoy matando al vergo este. Y ya lo tengo casi muerto, pero... Ah, que no le hicimos fuck-wall mismo. Nosotros pegándole todo a este y derechel. Bueno, pero yo maté uno. Gracias. Había que matar a los tres. 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 Fíjate. Mira a Bermax. Hola. Hola. Revive. Revive a Bermax. Airbax. 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 Que no vender balais. No vender balais. No vender balais. Vendo vergas. Vendo vergas. 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 ¿Quieres ver Max o ver Gotax? What? ¿Eh? Hey, si me sirve, si. Marico. 27 Reyes. ¿Qué harás? Se robé daño, ¿ves? Qué lindo. Hey. ¿Por qué se fue para allá? Hola. ¿Cancelaste el trade? Ahí está Nelson. Hi. Ah, pues a comercial. Ah, sí, sí llegó, sí llegó. Hey, me está diciendo para agarrar o una two-handed o una one-handed. ¿Por dónde me voy? ¿Qué quieres ser tanque o DPS? ¿Cuántos tanques hay ahorita? Eh, Nelson, Nelson es el único dedicado. Yo puedo tanquear, pero prefiero no tanquear. Y César también puede tanquear, pero a... Y vos también. Yo le ojileo. Yo le ojileo. Ok, entonces, ¿si voy a tanquear agarro? Eh, no, two-handed. Sí, el de K es a dos manos. Mira por qué normal César está al otro lado del puente. Él va a curar desde allá. ¿Qué es lo que voy a agarrar? Perdóname. Blood decay vas a usar es el... Una two-handed. Un es el hacha. Por fin agarró para César, César. Sí, está en eso ya. Sí, lo que no entiendes es por qué... ¡Marco, ven que sí! Coño de la madre. Coño de la madre, vale. O el dike, o el dike. Lo pasa en eso es que todos tenemos otros PJ paralelos en la horda. Este era nada más por joder de ti. No, yo tengo... No, yo de vuelo que la horda tengo. Yo tengo en la horda, pero en el otro server, no aquí. Sí. Pero todos podemos jugar horda cuando queramos porque... No, pero... Este no es un boss. No es un boss. Pero en la horda yo soy de coño marico. No soy... No, no juro, coño. Entiendo que el... Que el dike te lo puede hacer también en Alianza. ¿Estaban diciendo eso? Sí, sí, sí. Sí. Esa es la pregunta que estaba haciendo Nelson de hacerla. Es igual que el demon... El demon hunter también, ¿no? Yo de coño, quería jugar trabajando que no fuese ya dike para cambiar la historia, coño. Sí, ese era todo el chiste de jugar alianza, así que... With... With choice. Ya en realidad disfruto jugar con ustedes y ya está. Con tal de no jugar Warzone todo está bien. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bello! Ya vi cuál es el error. Ya vi cuál es el error que estoy cometiendo. ¡Qué arrechera! Que arrechera que esta mierda no tiene mi máscara de que me pone alas. ¿Cuál error estamos cometiendo, bebé? Cuéntame. Nos faltan dos voces. Marisco murciélalos. Mátalos murciélalos. Se murieron. ¡Bueno! ¡Bueno de lo largo! No se caigan, no se bajen, por si acaso. Ah, no, hay una escalera ahí para subir. Se lleva a que estoy pelando. Y no solo diéter. O sea, ustedes tienen una vaina erótica allá en el apartamento, en la casa, no sé. Chavo, ¿pero qué le pasa a este murciélago? Está como agresivo. Subhat ha utilizado confusión. No te quiero, 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 no te quiero. Te amo, no te amo, te amo, no te amo. Aquí hay que llamar a todos, Maric. ¿Los llamo a todos? ¡Vengan amiguitos! ¡Mierda! ¿No vieron que nos íbamos a llamar a todos? Así aprovecho y los pelo a todos juntos. ¡Mmm! ¡Paloa! ¡Eh, bebé! ¡Yo no puedo decir nada, chavo! ¡Y si tú una peladera! ¡Qué murciélago! ¡Ve, César! Cambié una vaina de rotación, mira ahora el de peces. Ahora sí. ¡Ve, bebé! ¡Ve, bebé! ¡Ve, bebé! ¡Ve, bebé! Draconino o el doctor... ¡Ah, mira! ¡Ya va! ¡Yo no estaba haciendo de peces! ¡Ve, bebé, bebé! ¡Ve, bebé! ¡Ve, bebé! ¡Sí, marico! ¡O sea, bastante, pues! ¡Y ver, Max, 6.5! ¡Ve, bebé! ¡Ve, bebé! ¡Ve, bebé! ¡Ve, bebé! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Yo no estaba matando nada! ¡Estaba pelando murciélago! ¡Ahorita no cuento! ¡Vergación! A ver... ¡Ey, las ondas! ¡Quítense de las ondas! ¡Marico! ¡Me cayó una onda aquí! ¡A mí! ¡Al lado! ¡A mí un con, güey! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Marico, dan unos coñacitos! ¡Nada despreciable esas onditas! ¡Woo! ¡Vierga las ondas! ¡Vierga! ¡No! 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 ¡Oh, delicious! ¡Sus! ¡I'm out of range! ¡Heladilla! ¡El ladón! ¡El del GTFO! ¿Quién pregunta? ¡El del alarma, marico! ¡El del alarma es una verga loca, marico! ¡Será! ¡Ah! 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 Yo creo que para hacer tanque... ¡Vierga! ¡Está muy habilita! ¡No! ¡Yo la quitaría! ¡No! ¡Madre crema! ¡Me ayuda! ¡Ole! ¡Se habilitaría un poquito el sonido! ¡No sé! ¡Se puede! ¡Se puede toñar! ¡Se puede toñar! ¡Que hater! ¡Este! ¡Laborón! ¡Laboren con el Warzone! ¡Ja, ja, ja! ¡Que Warzone! ¡Nada! ¡Un juego, pues! ¡Un juego de mierda que existe por ahí! ¡La Burning Crusade! ¡La Burning Crusade! ¡La Burning Crusade! ¡La Burning Crusade! ¡Ese estuvo muy virga! ¡Que hocoso! ¡El cuero, Drey! ¿Lo agarraste? ¡Debes de estar agarrando cuero por coñazo! ¡Mmm! ¡Lo amarillo no lo ataques! ¡Ese no, no! ¡Sale a papelar! ¡No! Espera, espera que todo el mundo lootee! ¡Espera que todo el mundo lootee! ¡Si tira cuero, viste! ¡Tiene que todo el mundo haberlo looteado! ¡Papi! ¡Papi! y voy a poder la patica que no mira no 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 o a lo mejor alguien más no lo agarró los cueros porque aquí está la verdad para él de verdad de verdad aquí 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 go maten primero los chiquitos en vez del grande obviamente esto iba a pasar el poco el chiquito lo que quise decirle en el chiquito así se están hablando de una cosa yo no entiendo no sé no sé la quinceañera pero no eres el que teníamos que matar pues eso no era un bojo no pues sacó algo faltan vos veis jajaja a mí me faltó un bojo este sí es a ver traiga la cueja entre entre nos faltó por entregar una cueja atrás no no sé está pero no te quiste el agro un peluche porque tengo un poder ahí que le retorna el daño dale dale ya ya lo puedes agarrar otra vez ya lo puedes agarrar otra vez ya lo puedes agarrar otra vez que ya va esto ya me jala ahhh se está chupando oye pero que chucha pila con el piso pila con el piso pila con el piso pila con el piso el moisés del fuego ajá pasen pasen cuando se quite ajá pila con el piso jajaja pila con el piso と Guano, honrado, Pucu, honrado, básicamente. Me dio una quest nueva. ¡Ey, chamo! Me sale una quest para entregar aquí, pero no sale... aquí está. El cochino me pidió... Pero ¿por qué esto da dos mil de experiencia en la... Rassol Flank Heart? Marica, está dando poquito. Sí, un poquito, Marica, un poquito. Me pidió otra quest. Ustedes entregaron el corazón de Rassol Flank. Sí. Sí, lo voy a traer aquí. Marica, no, me sale vacía. Pero no todas las experiencias. Me dio muy poquito, ¿sí? Pues ya estamos tan 60, ¿ok? No, yo soy 62. Yo soy 62. Yo soy 62. Yo soy 62. Nesson y yo, no sé, Marica. Nesson y yo, no estamos 60. Yo estoy 66, creo. Es que yo no agarré la cueja antes de entregar, antes de entrar. Gracias por eso. Y eso fue lo que pasó. Estuvo chido, estuvo muy chido eso. Y estos punticos... Ah, aquí hay matizca, eh. Agárrenla, porque a mí me estaban dando bastante cardoprestoros aquí adentro. Me han dado cuenta con los botones de Jire Shľud. Pero, se estaba en el link de Jire Shľud. Ah, aquí hay un zapito, voy a matarlo. Ah, ahora ya me sale. El zapito podría tener buen draft. Sí, porque tiene toda la verga de vos Ah, tiene 20.000 de vida ¿Quién me va a acompañar a hacer la huevonada esa? Aenei, que camina más que el coño Más ricos se fueron y nos dejaron solos Acompáñame, ¿me puedes joder a ir a esa parte? Yo puedo... Yo puedo meterlo ¡Epa! Vámonos porque nos va a culear este bicho Ya, ya me mató Este mal parido de Aenei, chicos Se pone a pelear ahí estúpidamente Estúpidamente Y ahora quedé aquí You're not in a group instance You're going to teleport Nerys Gravellar Maldición, te imagináis que me mande No, yo me he salido una vez No, perdés, adiós, aquí estoy No jodas, voy a ir así caminando cual carajo, chicos Para no se me pierda El huevo este ¿Y Daniel dónde está? En el no vega el DRAINE A Agarratela, pues Este, estoy esperando A ti No me dejes compartirla, por eso Ahí le dejé el slot, así que alguien más puede entrar Agarratela, pues Indio Costello, el que quiera entrar Invítame El que quiera El que estoy esperando El líder de la party es Daniel Sorsica El muy enfermito, muy enfermito ¿Cómo se llama la cueva de la época? Porque yo no sé cuál es para abandonarla ¿Cuál es la cueva? ¿La del DRAINE ABE? Ajá No sé Cuando hablas con él, te dice el nombre Es el de... Se llama Ended the World Acabando su mundo ¿Sabes qué deberíamos hacer, muchachos? Deberíamos todos tener el juego en el mismo idioma Sí, yo ahorita lo voy a poner en español En español En español Yo me pasé para inglés porque todos lo tenía ayer, el último día en inglés Bueno, va bien Hagamos cambios, pues Es momento de hacer cambios ¿Qué? Bueno, defínase ¿Esta verga va a estar en inglés o va a estar en español? En audio latino, chicos Es más, póngalo en chileno, no jodas Chufame la wea ¿Culiado? ¿Culiado Tral? ¿Cachai? ¿Cachai o no? Se murió mi papá Nelson habla en chileno Nelson habla en chileno Tú estás loca, ¿cachai? Me ya dejen el vino Chuta madre weón ¿Es que ustedes no sabían que Nelson es chileno? Es que es muy fome Nelson es chileno, marico Nelson es muy fome Lo que pasa es que él nació en... No sé cómo es la verga Nació en Venezuela Nació en Chile Se fue a vivir en Venezuela No sé, pero es chileno Le gusta el pico Le gusta el pico Le gusta el pico ¿Te gusta el pico o no? ¿Pico sabroso? No, bebé, ¿sabes qué? Yo voy a... Necesito el tabardo Si vamos a seguir haciendo daño Necesito el tabardo Y si no también Bueno, mientras yo me... ¿Querés que haga la ensalada? ¿O todavía no tiene la verga? Si, 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 la ensalada Bueno, Andrés, eso me traje yo con la ensalada Voy a hacer unas empanadas que me quedó... Mmm, no jodas Voy a contar eso de que tengo un relleno No sonó nada agradable O sea, la... Con Sauce Seeker Tiempo por todo el camino No sonó nada agradable No sonó nada agradable Claro, esa es la verga de los Draenei O sea, que ellos son... Evangélicos Los Draenei todos son evangélicos Son evangélicos Son de evangélicos Mirate, hay uno que se llama Belen Belen, con B corta Le pones la B larga Y es... Si, me ven... Mamá, pero... Te digo una cosa Se llama el profeta Belen Para que sepáis Ajá, yo sé Están aprovechando que ya vienes para acá Que te vi que estás volando Si acabas que... Ah, es el Exor Ajá Este... Pásame, Eucal Dale Y comprate... Aproveché y compras el... El Tabardo Ya compré el Tabardo de la hermandad El... El Tabardo de la hermandad No, de hermandad no Compra el de Stormwind Para que puedas comprarte bolsas Ajá, ajá ¿Dónde lo venden? Está... De Stormwind no De... ¿Cómo se llama? De los Draenei Está justo al lado de la... ¿Cómo se llama? Al lado... Al lado del vendedor Me faltan 5.000 de reputación Para tener mi... Mi bolsa... De... De... Maestro de vuelo Perdón Nelson 20 reputación 20 reputación 5.000 para la reputación Eh... Rebre... Rebre... Yo les hago una pregunta Como yo voy empezando Por qué... No metieron a... Al Indio... No, no... Dale, dale... Yo a... A mí me gusta esa emisión El Tabardo de Éxodar El Tabardo de Éxodar El Tabardo, ajá Ahora... Cuando termines de elevar el... El Éxodar ha venerado... El coño ese te vende la bolsita... De 16 casillas... Por un oro... Marico, pero yo creo... Yo creo que a mí me falta... Un... Capítulo... En Éxodar, marico... Pero no sé dónde coño está esa cueva, güey Marico... Es... Ahorita no las dan a lo que terminemos esta... Eso te la van dando todos los capítulos... En el capítulo anterior... Coño de la madre... Me mataron, güey... Viste... Eso te pasa por andar de lento... No, no... No me mataron... Este... Me botó el juego... Y obviamente voy a aparecer muerto, güey... No, no te va dando... Apareces muerto... Se... Se desconecta... Si no estabas en combate... Apareces... Vivo, güey... No... Estaba en mitad de una pelea... Y le estaban matando... Ah, no... Sí, pero... No, pero... No, aparece vivo... No, aparece vivo... A mí me pasó varias veces hoy... Antes pasaba así... Pero ya no... Ahora... Ahora como que te desconectas automático... ¿Dónde coño de la madre está el Drainage? Se te perdiaron... No, dale para arriba... Este está por ahí... Ah, ya lo, ya lo, ya lo... Anda con sus totes homosexuales ahí... Coño, un chamán... Todo, todo enano... Todo, todo, grané... Todo, marico... Todo, con todo... Oye... Yo creo que ahí hace... Un chamán... Alianza también, chico... O lo dejo para la orden... Oye... Oye... No sé... Axel... Axel... Estaba jugando otra vaina, marico... Y dijo... No aguanto... Necesitaba jugar otra de chamán... No, los chamán son muy OP... Coño, sí... Axel... ¿Tú no viste el video que yo pasé de las animaciones nuevas? Sí... Sí... Viste el del chamán... Sí... Claro, marico... Los totes y la verga... Agarras el pulpo de vuelo, Nelson... Muda... Muérete, perra... Listo... Sí... ¿Tú tienes el que estar en la isla de arriba? O... No habías venido para acá... Gracias por no ayudarme... Gracias por ayudarme... Gracias por ayudarme... No habías venido... ¿Por qué estás peleando? Si yo estoy haciendo una ensalada... No, en avanzada... En avanzada de sangre de isla de bruma de sangre... Ajá... ¿Lo tienes en ese punto de vuelo? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas te duran los audífonos? Podráis... Podráis... Es que, de hecho, yo debería quedarme aquí... Que en 13 salió el indio... Yo comencé a hacer todas estas misiones, vamos... Porque yo soy el que está más low level... Es que yo tengo las de arriba... ¿Dónde estamos mostrando? Es una isla llena de misiones... No tengo nada ahí arriba donde ustedes están... ¿No tienes el punto de vuelo? Ves, que está abierto... No, no lo tengo... No, pero que... Daniel, anda, búscalo si eso es rapidito... Yo estoy con él... Yo estoy con él... Estoy confirmando si él tiene el punto de vuelo nada más... Daniel, si él apenas está... Es la primera vez que viene para acá para Éxodo... Ok, está bien... Verga papi, vos sabéis... Vergación, dale la cola a la ruta 6, vos... Mardito... Y le brindas unos pastelitos de Pipo... Vergación... Mardito... Pastelitos... Marico, la Salsita de Chops no juega ningún tipo de vehículo automotor... Jajajaja... 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 Eso es todo bueno... No, pero a mí me gustaba de Pipo la salsa... No la... La tarta... La que ellos tienen que es como de queso de año... Como una rosada con queso de año... Verga... Es que... Es como rosadita, sí... Esa... Es como una salsa rosada con queso de año... No sé si le echan otra verga más... Ahora le preguntamos a César... Le echan ambiviasis... Miren con ambiviasis, beben... El ingrediente secreto es... Cuando los coños pegan la cuchara en la comida de las que se están comiendo... Ah... Salivita ahí... No, no, no... Es sudor, es sudor, es sudor, es sudor... ¡Joda! Es sudor... Es sudor... Utilizar el mismo pañito para todos... Para limpiar... Ah, no... Ocho capítulos de ocho... Papá... Brrr... Estoy mega exicto... Mega exicto... Mega exicto... Sería una pena que alguien usara... PartySync... Jajajaja... Jajajaja... ¿Qué? Jajajaja... ¿Por qué, marico? Me quita el... El frau... Tienes que empezar otra vez... Me quita la... La... La cueca que estás haciendo... No, 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 no... No, no, no... Con este era una vez... Duramos como cuatro meses en salir... Acepten, pues... En los mismos puntos... Todos los días nos metíamos... Y hacíamos las mismas misiones... Marico... Que activa esta... No sé... Ey, no... Mira, no fue posible... Mira, mira... No fue posible iniciar la sincronía grupal... Porque un miembro del grupo... No ha completado sus misiones iniciales... Ah... César... Yo... Bueno, yo... Gracias por eso... Gracias por eso... No, es que no está... Marico, ibas a hacer party sin... Jajajaja... ¡Qué maldito! Jajajaja... 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 No, eres perro, marico... No te deseo nada... Solamente que... Estornudes... Y la gente crea que es COVID... Jajajaja... Jajajaja... Que te des tos con diarrea... Jajajaja... Jajajaja... Chamo, pero estos coño no me quieren aceptar la verga, chico... Me les tengo... Les tengo... Tan como... Tan como Kadiri... Con las carpetas... La hora... La hora... En el... En el... En los talentos... En la barra de... Del... Del nivel 56... ¿Qué... ¿Qué pusiste? Headbreaker... Blood Dranker... O... Rune Strike... Eh... Yo creo que es el bebedor de sangre... Rune Strike... Ah, sí... No, el bebedor de sangre... El del hilito de sangre... Ajá... Ajá... Ese... Súper OP ese talento... Ve, vení acá... Necesito que salgáis de... Ven acá... Saca la basura un momentico... Que esta... Me tiene estrestada... Agarra... Agarra el coñazo de que es Nelson... Mientras voy a ir con lo de la basura... Así... Así es que se gobierna... Sí... Sí... Así es que se gobierna... A ver... Ajá... El pollo... ¿Dónde está el pollo? Maldición... ¿Y lo tendréis suelto que no sabéis dónde está? Sí, exacto... El pollo... Claro que no está en la nevera... Sí, por eso... Maldición... Sí... 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 Maldición... Maldición... Sí... Maldición... Maldición... Tienes que acordarse... Tienes que acordarse... Porque eso está con mal olor... Mira... Eh... Te he hecho una... Una pieza en la ensalada... O dos... Una... Verdad... Es tan grande... Verdad... Este... Y dejo eso que está ahí... Pasete chaumín... Bueno... O dos pasete chaumín... Mañana... Ah... Voy a cerrar esta... Voy a cerrar esta... Yo me voy a hacer... Que se llama... Brocoli... ¿Estás malo? Pobre. ¿No? No... Es que los muchachos me dijeron algo aquí... ¿Qué decís, Jairo? Brócoli, cham, cham. Sí, me voy a hacer brócoli. Lo que pasa es que, marico, a mí yo dejé de comer carnes. Y entonces a veces, ajá, me provoca y como, pero verga, cada vez que como me caen muy mal. ¿En serio? Sí, marico. Entonces me gusta, pero me cae mal. Me dan dolores feos de estómago. Verga. Y no es coincidencia, pues. No es coincidencia, entonces como, y estaba tratando de comer queso y pollo y vaina, no, joder, me cae mal. Me molesta esa verga. Entonces, yo, por eso es que, ajá, si en vez de echarle la ensalada, o sea, le echo granos, le echo brócoli, le echo vaina. A mi parte, pues. ¿Y este coñazo de gente? ¿Será por la verga de que hizo... que hizo Iron? Que son coñazo de gente, yo, marico. Marico, el mapa cambió, hay un coñazo de gente aquí. Y está el profeta Belén huevón. ¿Qué? 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 Enfrente de la exarca de Admentius. Ah, ese coñazo de gente a mí también me salió cuando... Sí, ahora yo soy un elfo, no sé por qué. Tienes que venir a hablar con este elfo que está preso. Tienes que ir a agarrar a un coño, a engañar a un coño ahí que está al lado tuyo que también es elfo. Tienes que ir a pasar por el Fito. ¿Y este cuenta que el plan marquiavélico de los elfos de la verga halcón? Los Nauros no han nos olvidado. Marico. Ya tengo para pagarle este main. Gracias. ¿Cuánto le debías, Juan? ¿Qué? 100, 100 ahoritos. Sí, pero ya estaban ahí. No. Marico, y me da un dolor porque... O sea, y yo lo último es que comí pollo, lo que comí fueron los muslitos. Porque a mí me gusta comerme los muslitos. Y me cayó mal, marico. Y ahorita estoy... Ah, Nesson, revisa el correo porque te debe haber llegado una carta de un coño que te da una cueca. Ah, en el... En el bastón ese que está aquí al final. En el pedestal ese que está aquí. Esa es una cueca, pero en el correo, en la cajita al lado, eso es un correo, te llegó un correo de Odessius. Es un primo mío. Exacto. Odessius. Odessius. O sea, Marico, no lo entiendo de nada. No, esa es la pícara tuya. A lo que lo entiendo, Daniel te puede explicar, pero a lo que lo entiendes ahí es súper fácil, Marico, porque eso es darle coñazos a todo y mata a todo. Ahí con el funcional a todas las teclas. Básicamente, sí, es... Dale a todos los botones. ¿Se llama? Indiote. El pícaro. El que es nomo. Indiote. Ajá. Indiote. Marico, cuando puedas entrar con el pícaro, entonces... El decay tiene su maña. ¿Para? Para que me abran unos cofres. Pero, qué verga es ese... Pero está bajito, Marico, no lo he leviado más. Es una mierda. Se me da rechera, huevón. ¿Qué? Ah, Nelson. Otra cosa. Te estoy marcando... Con una X y un triángulo... Los trainers de herbalismo y minería. Ah, ya herbalismo no tengo, te tengo que ir para minería. Abre tu corazón a la vida. Déjame, comenzaste a hacer misiones. Reposo del vindicador. Dionex. ¿Ya las agarraste todas? Sí. Bueno, montate que yo también tengo las mismas, creo. Nada, perfecto. La única que complete aquí fue la del elfo este que había que hablar con él. Ajá, ya hablé con él, igualito sigo siguiendo con él. Ok. No, te dura un rato. A lo que sales de la vaina se te quita. ¿Esta tiene una resurrección? Eh, sí, va. ¿Qué pasa, hombre? Necesito hacer más doña para subir la reposa. ¿Qué me preguntaste, Nelson? La primera que tengo es el reposo del vindicador. Reposo del... ¡Ay, papá! Ya tengo la bolsa, señor. Pero aquí debes tener también, matar a estos dos osos, ¿no? Matar a estos espías. A los espías estos. César, una cosa. Intárate... Flashcore... Spell Flash, Spell Flashcore y Ovale. Para que te digan qué coño ser. Voy a eso, porque ya me va a morir por segundo. Esta es la mierda que huele mal. Que yo no sé qué huele mal. Que hay algo que huele mal. Y hay una mierda aquí. Espías contigo. Yo no sé qué coño se te votó aquí. Pero hay algo podrío ahí. Que tiene tiempo oliendo mal. Yo no pongo ahí a secar nada. Es una leche. Una leche. Aquí nadie vota leche. Está pegado. Nada, mamá. Sí, esto no es tan feo como el relleno. Marico, pero es que yo no sé. De verdad. ¿Qué hace una leche votada en la batalla? Ahí está. Si la depositen, eso no me importa. No jodas, huevón. Sí, 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 sí. Anda. Anda. Gordo, quítalo. Me dice Spell Flashcored. Ya lo tengo. Ajá, Spell Flash. Ovale, ya lo tengo. Y Spell Flash. Ah, nada más la biblioteca Aldecay no. Tengo Ovale Spell Priority. Ajá. Spell Flashcored y la biblioteca. Marisco. Y la biblioteca del deck. Terminaré las cuenques que estén pendientes en Duke Morogok. Mientras que ustedes terminen ahí. Ay, perdón, Duke Morogok debería tener el tabarro de allá, chico. El del Ironforge, creo. Listo, los espías. Ajá. Ajá, ¿y no te brillaban los Spell, César? Pero es que no tenía la librería del deck. Ah, ok. Hay que matar los osos, Wami. Luego que me exalte cuesta... ¡Hasta de mirada! Una leche en una maldita batea, explícame tú. Debajo de un verguero de pote. Calma. Maldición. Para... Airforge. Ah, tengo que agarrar una vaina que se llama Fragmentos o no sé qué verga. Eso lo tiran todos los animales. Hey, tu morab es este... Airforge, ¿verdad? Sí. Debe ser la reputación de Airforge. Sí. Papá. Bien. Otra bolsita más, papá. Otra bolsita más. Antes que nos vayamos para... Pero, ¿para qué quieres tanta bolsa? No basta contigo, güey, o no? Porque... Marico, que la DJ cargar los ítems ahí dos muñados. Hombre. Si tú eres una bolsa negra, marico, aquí te entra todo, ¿verdad? Opa. Jajaja. 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 La honestidad. Siempre honesto, nunca vine honesto. Jajaja. 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 Aquí hay más plantas, a ver. Ahí les comento, si alguien llega a jugar a un druida, me di cuenta de una vaina. Hay un skill, que es un brinco, que lo puedes tirar, estés o no estés invisible. Y durante el brinco, no se te rompe el sigilo. Resulta que si tú le pegas a un coño, cuando estás en sigilo, con una habilidad de las principales, lo estuneas. Puedes tirar durante el brinco, el skill, entonces combinas las dos vainas, el brinco y el stun. Con una sola habilidad. Claro, marico, eso es lo que haces, siempre las arenas, siempre las arenas, así que eso... Por ejemplo, te lo vuelven mierda. Marico, el druida es demasiado recho al gameplay. Sí, marico, pega orden, estoy afirmando una arena, tres golpes y un druida, marico. Y la vaina de que puedes agarrar las vainas sin cambiar de forma, eres inmune a la polimorfia, se tiene demasiadas ventajas. Si usas el árbol para curar, no te pueden tirar por raso. Y él tiene uno de los talentos que te hace inmune a toda mierda, guau. Al fear, enraizado, adormite. A todo el dragon. El on-death creo que es nada más al fear. Al fear nada más, no, pero el druida tiene un talento, que puedes ponerte para eso. Inmune a fear, es que se lo quita. Marico, es que los druidas son puyados hasta cuando estais jugando Hearthstone. Verga, creo que más rotos son los paladitos. Sí. Pero el druida lo que pasa es que si eres un coño con muchos dedos y muchos cerebros, le sacas la mierda, porque tiene demasiadas mierdas arrochadas. Verga, sí. Oye, Marico, es que no se me hagas el skill. Pero el paladín es muy sencillo, Marico. No tienes mucha ventaja. Yo una vez me he hecho un duelo con Moon King. Yo con mi paladín y él con su druida. Su druida era level más bajito que mi paladín. Y, marico, me tardé como quien... O sea, ya me iba a rendir porque no podía matarlo. Marico, ya tengo... Ya tengo la... Necesito el target. ¡Ay, apoder! ¡Es que no! ¡Qué emoción! Ahí están las matas, ahí te ve, solamente faltan los osos. Yo no tengo todavía los matas. Tengo los fragmentos de cristal, tengo 6 de 10. No, las matas botas son las parras. Y las parras, no sé cuánto tengo. Voy a hacer esta por la reputación a más, marico. De las parras tengo... 4. Estás en 4 ya. Marico. Te salen los... Te salen los esquiles ahora sí, César. Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora ya entiendes por qué damos el decay. Estás llegando con 300 al mismo tiempo, marico. Y relajado. Mientras más caras lo tengas, más efectivo eres. Más efectivo eres, sí. Porque el coño... Este, devuelve el daño. Qué arrecho, marico. Una vez que comienza a tanquear con el decay, ya no vas a querer jugar a Hunter. No, no. El tiene un talento de pvp que vincula a todos los enemigos. Entonces todo el daño que le pegas a los enemigos se divide. Se copia. Entonces si le pegas a uno, le pegas a los otros 5 o 6 que tengas enlazados con la vaina. Está arrecho, mano. Está arrecho. Es una locura. O sea, de paso el coño madre tiene un AOE que supera el DPS de los DPS. Aguevo, ¿verdad? Fragmento de cristal no es área. ¿Qué significa AOE? Área of Effect. No tengo un target. Cinco de seis parros. Y azo que va bien. Aquí hay un oso, ve. Los costillares tengo cuatro de ocho nada más. Si, los osos cuesta que salga. Aquí hay una mata. No tengo un target. Tengo que targetar algo primero. Los costillares me acaban de salir. Es que me sombra que como Dange estoy pegando tan duro. Ya los fragmentos tengo. Ya los fragmentos los tengo. Ya los fragmentos los tengo. Me faltan... Me faltan... Los fragmentos van a seguir saliendo. ¿Viste? No, los fragmentos ya estoy listo. Me falta es la parra. Me falta una sola parra y tres costillas. Aquí hay un oso, ve. Tengo una sola parra. Tengo un fiesta. Tengo que llegar a un lado. Qué onda, pico... con las piedras que tengo que llevar estos manos, todas las re... no las rec... y todo. Tengo que targetar algo primero. Ya tengo las perras. Me faltan nada mas las coquillas. Me faltan una sola coquilla. Como Mario y Manson. Estoy a Magic. Como tal hijo. No tengo la zona marcada. Ahora si tengo que seguirte yo. Como ya las completé. No me marca la zona. La zona donde esten los osos. En teoría si debería. Tienen un respawn super lento esos coño. Aquí hay uno ve. Aquí hay uno ve. No hay un respawn super lento. Ok otra vez. Listo. Listo. Siguiente zona. Salud. Salud. Gracias. Aquí hay uno. Esta se entrega y hay que matar a los elfos que están aquí cerca. Ya. Pero espérate que agarramos la vaina. Para que. Pues no vas a tener el foco a matar. Ok. No hay un enemigo. No hay un enemigo. Que se despegue. Que se despegue. Aquí al lado esta el. Esta para entregar la cueja. Agárrala. Ignore el coño. Ya, es eh, ok ¡¿AH! Ahora sí, me cayó. ¿Y a ti? De las boletas de Galen. Ajá. Vamos. Aquí hay que matar a los roballeres estos. Eh, esos bichos no me contaron para nada. ¿No tienes esta visión? Esto se llama... Vaya maraña de la araña. No tiene botón de compartir. Ha salido un patrón. El patrón. No, pero si no la tienes entonces vamos a la siguiente. A ver, next quest. Monumento de Glifo de Nacibus. El detonante de tu enemigo. Y que raro que no estás utilizando monturas que vueles. No puedo volar todavía. Está dentro de cuatro levels. Mentira, dos levels. Y aquí no se puede volar. Si se puede volar. Ah no, mentira, en este mapa no. Dios mío. Vení bien. Ah. Vamos a meter la chica. 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 ¿En qué level es que vamos a ir a la chica? Ya marico, ustedes tienen que ir ya. Se te senta. Ahí está una quest. Sí. Te dio una quest, ¿verdad Nelson? Sí. A mí me dio una quest. Tengo que... Rodrigo, yo la espero a ustedes. Pero no quiero ir solo. Ah. No por el chaval, soy de la reputación de Iron Parcher. Agarraste la bellota, Bill? ¿La qué? El hongo gigante ese que estaba ahí. No. Hay que montar estos coños, creo, ¿no? Satiro Nassibu y Jura Penas Nassibu. No tengo un target. No me están sumando. Vais de vuelta. Pero yo te voy a agarrar a saco, eh. Aquí está. Claro, este los pícaros no... no cuentan. Pura pena, eh. No menta. No entranco. 4 y 1 Y otro Juro Peda Ahora si ya vi lo de los vangos estos vivantes ¿Qué coño de la madre es esto de luz o no? ¿Qué coño de la madre es esto de luz o no? ¿Qué coño de la madre es esto de luz o no? ¿Qué coño de la madre es esto de luz o no? O sea lo que estaba pegado al instinto que ya se uscite las aguas de daño Pero lo que acabo de tapar no dice No veo más coño de esto, pica, rocedo, pura pena ¿Esto es 8 o 5 de 8? Ah, falta a Kayot Estoy fuera de la rage, necesito un target ¿Cómo vas, Costello? Con el DK Bueno, está bueno, pero no te excedas y no jales mucho cuando todavía no lo domines Eh, sí Hay una vaina que se cura con el daño, una verdad que sí Con el daño que te están haciendo y con el daño que tú haces Antes era así, no sé ahorita, paja Me faltan dos, pura pena, daño Vamos ¿A ti cuánto te faltan? Eh, lo mismo, porque estamos montados ahora mismo Sátiro ¿Tenés un coño pegado atrás? Está pegado Sí Sátiro ¿Qué es el lugar? No, 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 ya no No, no, ya no No, ya no El lugar No 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 ¡Suscríbete! Poso el indicador, habla con la mano, las lecciones de los cristales, garra letal, aquí te pillo aquí te marco, la expedición desaparecida, aliados inesperados, liga de expedicionarios, cosa de gnomos. ¡Suscríbete! ¿Qué dice? Ya me he visto... Bendice el suelo con luz divina, causando que todos los aliados que estén en el suelo, sea inmune a silencio. Efectos de interrupción por 8 segundos. No lo he podido usar en la otra, en la, en la Son Glow. Ya va, espera Nelson, espera, que creo que hay que usar un ítem aquí. Creo que hay que usar la... no se me ha sabido ahí nada. ¿El pico? No, una escopeta. Dice, usa para marcar un explorador, este coño, había que marcarlo con eso. Vamos a ver. El scout. Ajá, pero no, no funciona. Tiene que estar fuera de combate y el que sea scout da más. Y que no se dé cuenta que lo estás haciendo. Si no, no te lo va a tomar. Yo la hice. ¿Cuántos hay que marcar? ¿Uno solo? No, pero son varios. Ahí te dicen que son varios. Te dicen que... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Partidor, hay que buscar al... al explorador. Ahí está, Nelson. ¿Qué es eso? Ah, hay más allá de una aldea, ¿viste? Ahí está, explorador Ahí está, marcado Batidor, explorador, conseguí otro Dos A ver, vamos por aquí y por afuera Aquí hay un explorador, lo vi en el mapa, pero aquí está Oye, lo bueno de esto es que hace que él se aguante más, marico Leche, me caló un poco, pues me pasé, yo estaba jugando sombra y me pasé a Holly, pues Curador, cuando me escucho, puedo aguantar la pela, pues Por favor Te contó los que yo marqué, Nelson Sí, tres de seis Muteas Muteas Cuatro de seis En tu mente Acuario Acuario Un 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 ¡Suscríbete! 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 No sé cuál Eh... ¡verga, bro! No me acuerdo Tengo que decirme qué hacen los talentos para medio acordarme ¿Qué suena tan duro? La primera se llama Rapid Decomposition Goldflake and Death y decay deals damage 15% más rápido Hemosatis Each enemy hit by Bloodboy increases the damage and hit is down by your next death strike by 8% Eso Ni siquiera te leo el otro ¿Qué dice el otro? Pero estoy seguro que es ese porque siempre hay uno que es de damage y uno que es de... Pero este es mi consorcio Es de ataque a los enemigos en frente de ti con un ataque de ataque que deal 197 physical damage y te da 100% Tú lo que quieres es full survival Entonces ese es el que te va a dar más el... Ya martí al último que nos faltaba Tenemos una misión aquí mismito en pleno Ajá Viste el derecho que se transforma marico Si No tiene que... No tiene que castear ni nada Bueno de esta Si ¿Ya? Ya Entrego... hago esta cosa y me voy para... Ay no puse la piedra en la fruta madre Este... yo necesito ir para la casa en eso porque voy a comer Dale, dale Dale, dale Es agarrar ese ítem Tienes que agarrarlo Hay que agarrarlo Hay que agarrarlo Ajá ¿Otro más solo? Eh... parece que hay otro más adelante Si, si Ah, muestra de cristal Con una... Con una... Con una... ¿Qué sabe esta verga? Con una... Dos duñas en cama Y ahora... No te digo nada, ¿qué? Que si crees que vas a necesitar más motos hacia mí, el de esa que che... No, si la veo bien, lo que necesito es un tenedor Ok Hay que usar uno de los picos estando montado aquí O puede ser en cualquiera de las otras piedras Si Ahora si, yo estoy... yo estoy para irme para el pueblo Indio Háblame ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás levriendo? ¿Ya en Raja Norte? Si, marico Marico, como yo... Tienes dos picos, fíjate Tienes que ir... Te dan una cueja a level 60 que dice que te vas a... A... Dónde está Lynch King o a dónde está... Ahí te sale Tienes que tenerla Ya estás leves 60 ¿Cómo se llama la cuesta? Tienes dos picos Un pico de minera recreativa se llama Vos lo tienes en inglés, ¿verdad? Ah Ya voy a entrar Lo debes tener en el botón 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 Ya te voy a decir Hey, dame un chance que no escucho a Nelson ¿Qué me está preguntando? ¿Qué está ahí preguntando? Eh... Las lecciones de los cristales Mira Ajá Se llama Adventure Cause Tengo aquí el pico pero no me deja utilizar Revisa si tienes otro pico en el inventario Porque son dos picos que te dan Déjame ver si la puedes compartir Ahí está Ahí está Era el otro, ¿verdad? Ajá Aunque si no vea el tablón de anuncios Ahí en... En el barrio de los enanos Y ahí te manda para... Y te vas para rajando Ah, el tablón de anuncios también funciona, muchachos No, no sale... No sale para compartir Agarra el tablón de anuncios Agarra el tablón de anuncios No sale automática Cuando estaban... Ah, pon la piedra hogar aquí Ahí está en el sol Daniel Yo voy a llevar la salsa Porque este... A mi me está faltando Y entonces estoy revolviendo Y estoy... Te voy a llevar por si te falta Dale Mira Mira No... No tenía como verlo Vale Gracias. 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 La coña. Es que, obviamente, en los libros sí va a tener sentido. Para ella conseguir la máscara, la máscara de cambiarse la cara, ella tuvo que hacer un mierdero de penitencia. Ok. Ya va. Pero déjame hablar, por favor. No sé qué ser gata. Ok. Pero puedo hablar. Pero me permiten hablar. Esa coña no la ponen en la serie. Exactamente. Entonces, si no está en la serie, no puedes decir, no porque en el libro sí tenía sentido. Pero no tiene sentido la serie. Sí. Pero eso fue lo que hicieron. Ellos hicieron fue copy-paste en la serie. No, Mariko. No, Mariko. Aria nunca, en el 100% de sus peleas contra gente, nunca ganó la pelea. Si no pesaba ella asesinando. 100% de la pelea. Dime una pelea que ella ganara, uno versus uno. No. 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 Pero un momento. Pero el estilo de pelea de ella no es pelear uno versus uno. Para empezar. Es asesinar. Mariko se pelea uno versus uno. Segundo. Segundo. Pero en la serie. En los libros ella pelea uno versus uno. Lo que pasa es que lo que le estoy diciendo. Los libros son que es relevante. Ellos me hicieron una mala, una muy mala. Pero es que yo siempre me quejé de eso. Que no explicaban las cosas. Yo toda la vida te dije, eso es una mierda. Porque te están cortando y te están mochando la historia. Y vos tenés que inferir por qué el personaje hizo esto. Exactamente. Porque tampoco te lo pueden poner así con cucharita. O sea. Claro que sí, Mariko. Ya va. Tienes que ser con... No, no, no. Claro que sí. Ya va. Cómo vas a decir que no te van a poner a... No, 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 no. Mariko. No te van a decir la trama porque un personaje tiene una habilidad. Tiene que por lo menos... Eso es lo que tú veas Inception y el que te la tiene que explicar al final porque no entendiste la verdad. Mariko. Pero Inception es un buen ejemplo. Donde no te lo dan con cucharita. Y se entiende. Estos coños no se... Aquí no se entiende. Aquí no se entiende. Aquí el personaje tenía el skill A. Y toda la vida usó el skill A. Y al final ganó usando el skill B. Guay. Es lo que yo te dije. Que no te expliquen las vergas. Tienes que ver que hay una circunstancia que es la guerra de Winterfell. Ella tiene que... Lamentablemente tiene que adaptarse a la vaina y no pelear. No se adapta, Iron. Ella tiene esas capacidades. Pero eso no te lo explican porque para empezar ni siquiera te explican. A la coña la mandan para allá con la monedita. Y ya. Llegó a la casa y no te explican más nunca por qué. A la coña ella llega y la ponen a pelear con los palos. Ciega. Pero... Ella aprende a pelear con los palos. Porque ella... El bastón. El bastón ese que ella cuando estaba ciega. Ella tenía que defenderse con ese bastón. Y ella aprende a pelear con el palo. Para defenderse. Pero eso no te lo explican. Ella sale de ahí y después... Ella es una asesina. La asesina más arresta de todas. A mí no me parece que... Bueno, parece cuestión de gusto. Pues a mí no me parece que eso lo tengan que explicar porque... Mi vida, léete los libros para que veáis la cagada de serie que viste. Léete los libros para que veáis la verdadera historia. Es que yo no digo que las seis se han mejor que los libros. Pero es que es una vea estúpida. Pero es que lo estúpido es que no te explican. Que te dicen que la coña se volvió una héroe. No. La coña se jodió y se sudó el culo no sé cuántos años en esa isla de verga. Encerra en un monasterio donde la torturaron. La volvieron ciega. Le quemaban no sé qué mierda. O sea, la ponían a tirar a la calle. O sea, la historia de Aria es fuerte. Y entonces la coña... En el libro. El último libro que comencé no lo he terminado de colorear. No participé en esta conversación. Bueno, marico. Pero hay muchos libros que son así, marico. O sea, es prácticamente una ley de que siempre la gente va a decir que le va a gustar más el libro que la... No, pero el problema es que... Marico, ya va. La serie es... Dime un libro que la adaptación sea mejor que el libro. La pasión de Cristo. Bueno, dime tres. Dime tres. Dime tres. Porque no es muy común. Uno, dos y tres. No, chico. El libro es mucho mejor que la película. Tú eres loco. Fight Club también es mejor la película que el libro. ¿No? ¿De qué? ¿De Fight Club? ¿De Fight Club? ¿De Fight Club? Verga. ¡Ey! Yo estoy de acuerdo que es mejor la película que el libro. Claro. No, 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 chico. El tema de los libros del Señor de los Anillos es que es demasiado, demasiado descriptivo. O sea, es... Y los rayos de la luz atravesaban y el rocío en cada hoja, la gota se iba moviendo y caía en la arena, mojaba tiernamente la arena, tornándola de un color azul. No, no, no. Es el cual, es el cual. El Señor de los Anillos te describe todo. Claro, claro. Te describe todo. Pero es que estos libros... Estos libros de... Estos libros de... Exacto. Ahí sí te doy la razón de que es cuestión de gusto. Pero Game of Thrones, marico... En God, el lenguaje de los libros es inmersivo. Te metes en la historia. No es descriptivo. Yo no te voy a decir que la serie estuvo, la temporada no fue buena. Pero... A mi parecer, o sea, mi humilde opinión, no es tan mala como la gente dice. No, sí, fue bien mala. Lo que pasa es que los que están diciendo que es mala, son los que te leen... Porque es que mucha gente se leyó los libros para no esperar la serie. No, pero ya va. Yo no leí los libros igual y todo. No, si hubieras leído los libros no estuvieras hablando de por qué haría todo el peor. O sea, estás... O de la... No, no, no. Es que mi punto es que tú... O sea, la serie cambió muchas cosas con el libro. Pero entre las cosas que ella misma hacía era consistente. Mientras estaba el autor haciendo los cambios que él consideraba que eran mejores. Ahí sí, ahí sí se acabó. Porque estaba el autor. A lo que salió el autor, inmediatamente, la primera temporada que salió el autor, ya se empezó a notar la gente. Ya la cagada. Ya va, pero... Aquí me está faltando algo. Este coño... ¿Qué es lo que pasa? Que el autor, el autor mantenía la coherencia. Exacto. El autor mantenía la coherencia en la serie porque decían, ya va. Que es lo que decía todo el mundo. Ya va, marico. Tú, para volar de un lado a otro, tú tienes un cuervo tarda tanto tiempo en llegar. Aquí los coños salían. Envía el cuervo. ¡Ay! Recibió un cuervo. ¿What? Sí, es el mensaje de texto. O sea, el mensaje de texto. Sí, porque no... No, vámonos volando allá. Ya llegamos. Daneri acababa de desembarcar en la verga. Ya estamos aquí porque veníamos viajando en... Esto no es un dragón. Esta verga viaja a la velocidad de la luz. Es eso. Ese tipo de incoherencias son las que le molestan a las personas. Por dios. Este... O sea, son vainas como que... Como dice el marico de Sam. ¿Sabes? El actor que hace de Sam que le dicen... ¡Marico! En una entrevista. Alguien le dijo en la calle. Este... Tú te la pasas rodando en el norte de un lado al otro y no rebajas. Y no... En tu personaje no adelgaza. ¡Marico, por dios! O sea, ¿qué clase de lógica es esa? O sea, es como que tú vas a decir... ¿Qué parámetro hay para decir que un dragón vuela a tanta velocidad y tiene que tardar tanto? O sea, ¿me entiendes? Si me entiendo lo que te quiero decir... Ya va. Si hay una lógica. Si hay una lógica. Ya va. Wait, 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 wait. Si hay una matemática. Es una verga de esta cuestión de física. Exacto. Calcularon la verga. Mira, escucha... Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Y verga, tú vienes y ves a cuántos kilómetros por hora. No, es que si hay... Por hora planeas. Si hay una cuenta muy sencilla. Porque acuérdate que el primer capítulo de la serie, viajan de King's Landing a Winterfell. O sea que sabemos cuánto es esa distancia en días a caballo. Y en días a caballo fueron dos meses. Ellos lo dicen enterito al comienzo de la serie. Es que yo digo, y cuando están haciendo la batalla de la verga de Winterfell, que tal, que tal. Ah, no, llegó. Ah, no. Ese ejército que desapareció y más nunca apareció. Quedaron congelados por allá. Esa es otra verga, Marica. Los coños más arrechos en peleas. Quien gana un coñazo en peleas. Y la pelea es esta más importante de la historia. Si, Marico. Manda esos coños ahí. Y vamos a perder la mitad del ejército. A ver qué pasa. Vamos a regalarla. No, tú me vas a decir a mí que ellos no sabían que tenían que caminar de una manera en el invierno. Si están hablando de tanto tiempo del invierno y no sé qué. Y son guerreros que han ido a Winterfell. Y bajo la tutela de Jon Snow. O sea, Winterfell no era una tierra extraña. Winterfell era parte de tu reino. Tú tienes que saber cómo coño ir para allá. Ya va. Y con Jon Snow. El coño que le daban teteros es cepillado. O sea. Un coño que sepa más de frío en todo el planeta. ¿Qué es ese coño? ¿De qué paso? Que era el mejor de los más cachudos de todos los coños que estuvieron ahí en la guardia de la noche. No, Marico. Le dieron los 500.000 premios. O sea. Depravadamente. ¿Era alguien, Marico? Por Dios. El revivido. De paso. El que fue muerto. Lo resucitaron. O sea. No. Ese coño. Marico. Tuvo demasiados errores. O sea. A mí no me molestan los resultados. Me molestan los errores. Exacto. O sea. No estamos hablando de la producción. Estamos hablando de que la trama se la pasaron por el culo. La trama. La lógica. La lógica. No la trama. La lógica. Porque... Ustedes la vieron que la están criticando. ¿Ves? Eso significa que ni la gente que la vio le gusta. Es mala. No. La crítica es a las últimas dos temporadas. No a las primeras seis. La crítica es a las temporadas que el coño que la creó no estuvo. Porque él era parte de la producción. Y le decían. Miren. Estos coños tienen estos comportamientos. Estos coños son así. Daenerys no se puede volver loca en un capítulo. Estas aquí ¿verdad? Aguanta. Aguanta. Estas aquí ¿verdad? O sea. Estamos hablando de que a Daenerys ya vale. Mataron al hermano. Al padre. Ajá bebé. ¿Qué vamos a hacer? Vámonos ya. ¿Estáis listos muchachos? Vámonos pues. ¿Están listos chicos? Ey. Ya va. Estoy terminando una cosa aquí. Ya yo terminé los ocho capítulos. Yo no sé en qué capítulos te voy. Ya yo terminé la verdad. Yo tengo demasiadas vainas aquí por hacer este... No. Tú sí te puedes quitar porque tú eres low todavía. Pero aquí. Aquí vas a levea rápido. Porque aquí hay muchas pues marico. Muchas muchas muchas. Yo porque nosotros estábamos terminando los logros. Yo me voy ahí. Piedrogar. Y me desconecto. Y mañana sigo aquí para alcanzarlo. Ya estoy en nivel cuarenta y dos. ¿Para dónde va? Para Exodar ¿no? Voy a Exodar. Pero marquen en el librito que les dieron en el inventario. Marquen vuelo a Rasga Norte. Ajá. Vuelo a Rasga Norte. A Nordrem. Ajá. Hay que cambiar el idioma de esta vez. Es librito, marico. Como dicen los muchachos. Es librito, marico. No tengo ese librito. Es como un pergamino en el inventario. Adventure Calls. Bueno, gente. Me despido. Dale, bro. No tienes un librito. Tienes como un pergamino. No. Se llama Ordenes Especiales. No. Pero aquí me dice que mira. Adventure Calls lo tiene ready. Daniel. Warlocks or Delicious. Eh. Wolfringer. No está en el quest. Y Avena. 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 No me lo. No me lo menciona ni siquiera. Para la verdad. Ya voy para allá. Espere su pelo. No me falta matar uno y entregar. Te invocamos desde Stormwind. Ahí hay una piedra de invocación. Ajá. A mí también. Dale, pues. Dale, pues. Pero a ti te faltan misiones. ¿Viste? Ah, tienes el modo guerra desactivado. Tienes que activarlo. ¿Viste, Sosir? Ok. Tengo que activarlo. Bueno. Ahí en el norte. Marico. Va a ser muy bueno que nos consigamos a alguien que le caigamos los cinco. Mira, marico. Te voy a decir una cosa. Ah. Sosir. Dame el líder, por favor. O bota Wolfringer. Ah. Bota Wolfringer. Exacto. Y mete al Indio. Ajá. Mete al Indio. El Indio. El indio. El puede hacer las misiones con nosotros. Claro. El indio. Armando efforts. No entraba. No. Cuén, no entró. ... Ya me pueden invocar a un caso. Ay, perdón. Diez marico. Eh, ¿dónde es que es la verga? Es aquí. Me dio un hype. Hey, una cosa que es más o menos relevante. Hacer esa diez marico me dio cerca de cien oro. ¿Dónde estábamos ahora? Donde yo estaba ahorita leyendo la... Por aquí, por Exxor. Marico, abandoné todas las puestas. Tengo que ir. Bueno, uno a vender y dos a poner las vergas en la subasta. Porque tengo el inventario hasta la jeta. Me invocan, eh. Sí, dale. Estoy viendo a... Eh... God. Pero allá vamos a estar en Storwin. Mientras invocamos puedes ir haciendo eso. Ah, bueno. Dale, pues. Vamos a... No me invoquen, no me invoquen. Yo tengo piedra de hogar allá. Ok. Ok. No, vos haces el transmográficador, ¿verdad? No. Ok. Es que me tengo que cambiar esta ropa. Para la ocasión. Es que... Tengo mi... 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 Mi loque pues... Virgina. Ayot, 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 ayot. Voy... Voy a vender artículos y artículas. Lista, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Ya estoy aquí arriba tuyo. Lo que estoy es... Aquí ve, entra pues. Pero espérate, déjate... Marico, el transmogrificador, por favor. Ay, perdón. Malparición. Ya va. Daniel. Perdón, no lo pensé. Transmogrificador. Transmogrificador. Transmo, transmogrificador. Ajá. Tienen que bajar porque no hay monturas ahí. O sea, dale recto todo el tiempo. Tengo muchos locos que te gustan. Avísame, bebé. Allá. Ya, muévete, lo que estoy es transmogrificando. ¿Qué estás transmogrificando? Momificando. Ni cosas. Hace para las apariencias, ¿no? Ajá. Ah, wait, está aquí. A ver... Ajá, hay que darle el bicho para invocar a César, ¿viste? Ya va. Déjame aplicar esta para... Ya va. Déjame aplicar esta para... Ajá. Dale. Ay, verga. No sé por qué me cuesta tanto darle. Ya. Ok. Se venden unas cositas, ojalá se venden. César. Sí, qué lindo. Continúe escape. Feliz King Glass. Zucanos. Y César. Ya lo invocamos. No, no puedo ir. No, no puedo ir. No puedo ir. Ah, tienes que terminar la línea cuesta. A la mierda. Sí. No entiendo nada más. Ayula. Ayula. ¿Qué pasó? Ciento, señor. Un pícaro. Ah, pero me puedo quitar el modo de guerra. No tengo ningún coño que usar. Ya. No es por el modo de guerra. Sí. Es porque está ahí. Bueno, porque estábamos en modo de guerra. Se te quitaba el modo de guerra ya. Ya lo tengo aquí. World mode. World mode. Sí, pero hay un marico de la bola. Estás audiendo aquí. Marico, ¿qué serio esta mierda de la...? De la... De la... ¿Alguien tiene herrería? No. Deberíamos. Con eso, ¿qué se hace la montura del perro verde? Daniel, necesito el transmogridificador. Te lo vuelvo a decir y me vas a comprar una montura de esas mañana. Porque se supone que yo la debería poder usar. No como todo el pueblo que la usa y yo no la puedo usar. Ahí está. Ahí está. Pero ya César debe estar por salir porque está a 60. Sí, una misión y creo que ya. ¿Ya fuiste a donde enfrentan al Lich King? Que se le voltean. No, estoy haciendo la vaina que tengo que persuadir no sé qué vaina. Ah, no, marico. Te falta todavía, ¿viste? Que estás en el pueblito. Que es como una ciudad pequeña. Después de ahí te falta una zona más. Que es donde está... Donde por fin terminas de rebelarte contra el Lich King. Ahorita todavía estás siguiendo orden en el Lich King. Tenía esto. Te envié, marico, ya otro trapo. Viste, cuarto. Gracias, gracias, gracias. Coño, me falta una mariquera. Ahora, miren, el pícaro sí está aquí. Ah, aquí es la aventura, ¿no? ¿Te montaste ahora ahí? No, Daniel, ¿lo dejaste de los bichos para que yo me montara? Ya, ya lo dejé. Vámonos, 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 vámonos. Móntate, vámonos. Mira, parame, bola. ¿Cuál es la cuez que voy a agarrar? ¿Dónde la agarro? Voy. En el tablón de anuncio. Dice, ¿Sholazar Bass en Grizzly Hills o Play Edge Mountains? Eh, ¿what? El tablón de anuncio que está aquí es importante la subasta, marico. Yo digo que, bueno, podemos hacer alguna de esas también. Pero yo quiero ir para donde están ustedes. Vamos a ver. Dime dónde es y ya, marico. Prueba algo. En el menú donde tienes la interrogación y eso, al lado, hay una BNSM Guía de Aventuras, que la puedes abrir con mayúscula, con Shift J. Ajá, dice, Sangar Marsh, Undrak, Random Butterground. Dale, tiene, es como un slider donde dice el primer cuadro grande. Tiene una flechita abajo a la izquierda. Ajá. Intenta a ver si hay una que te diga Rasga Norte. Nagran, Blade Edge Mountains, Dragon Blight, Grizzly Hills, Sudrak, Sholazar Bassin, Setik Hall, Escape Front, Darn Hall, Alts of Stone, Skirmishes, Secundaria Profesions. Nada, entonces. No, 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 no. Bueno, tenemos que coger una. Yo creo que Cholazar Bassin o Grizzly Hills son tan cool, no sé qué dicen ustedes. Este, la otra interesante... ¿Eso es de Rasga Norte, marico? Sí, sí, por eso. Hay que coger una zona de Rasga Norte. Bueno, Grizzly Hills está bien. Grizzly Hills, entonces. ¿O no? Ah, a mí me gustan todas. Ok, pava, esto. Ajá. Tienen que agarrarla con ustedes. Yo le di Shared para que se unan a la vaina. Eh, ¿cuál agarr... no tengo la... Tengo Tundra Boreal, Fjorda Quinonal y Marisma de Zangar. Ok, ajá. ¿Por qué no muestra zona diferente? No entiendo. ¿No será mejor que tienes que compartirme la de ustedes? Es que no deja compartirla, déjame intentarla, pero me parece que no deja. ¿Y por qué no la abandonas y la agarras de nuevo? No, pero es que se te sale automáticamente cuando llegas a nivel 60. Lo que pasa es que tú la borraste, marico, la agotaste. Bueno, marico, ajá, leche, ¿cómo la recupero? No, no, ya no te sale más ya. No se puede volver a agarrar. De hecho, estaban comentando eso, que si quieres completar todas las quests del juego y borraste esa, culiado. Ah, huevo, qué chimbo, marico. No sé, pues, nunca me salió, no lo vi. Ah, ¿qué hago? La tuya no se puede compartir, ¿no? De esta manera, simplemente vayamos a mi otro sitio. Ah, Anil, vájame para que me vayáis, para que veáis cómo me vestí. Yo le di share e-mail y me dice, ya te voy a decir, ve. So, Seeker is not elegible, no es elegible. Me veo bonita. Parece un Paz, parece un The Night. Ah. Eh, Macumba, ¿qué haces en tu quest? Puede ser, se dice, Warlord's Step is not elegible for that quest. ¿Por qué no es elegible, marico? No entiendo. Armas, déjame ver si tengo otro aspecto de armas, pa' ver. Espérame, ahí abrí ahí. Ah, de... No entiendo, marico. Ve, pero será más arrecha que hay. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Este... Vamos pa'l puerto. ¿Es en el puerto, la verga? Al puerto de Ventormenta. Verga. Daniel. Tengo... Mira. Ah, bebé, la visión que nos dieron, le das a completar y te da una nueva. Mira, mira, mira. Tengo esta, pa' que la ve... Mire, y ya va. A ver, es la P. Ahora sí, ahora sí me ha marcado donde que ir. Ahora tengo esta y esta. Tengo esas dos, mira. ¿Qué es esa verga? Las hachas. Mira, ese y esa, Daniel. La verde, definitivamente. La verde está sádica, ¿verdad? Pero me gusta más con la ropa que tienes, la que tienes actualmente. Ya va, déjame ver esto que no sé qué es esto. La verde está más criminal. A la verga, Daniel, mira esta. Mira esta. Está bonita, pero me gusta más la verdad. ¿Y dónde está? Ah, bueno, mentira. La que tienes tú está mejor. Está montada en la montura que tengo yo. Vamos para... ¿Esa rosadita? Sí. Vamos para el puerto de ventormenta, Iron. Vamos para el puerto de vento de vento de vento de vento de vento de vento de vento. Bueno, vamos a ver. Porque tú no has comprado el volar. Ajá, Daniel. Me dijiste que Adventure Cause entregara. Ajá. Y me daba otra a tu Nordrem. Alguien abrió algo aquí y me dice, se busca héroes en Colinas Pardras. Crisley Hill. Crisley Hill. Bueno, esa misma verga. Yo la tengo en español. Esa fue la que yo puse, marico, que la compartí. Bueno, a mí me salió. Me dice Macumba. Es el Radeon Death Quest. Así que. Oh, es no elegible. Oh, delicious. Es no elegible for Death Quest. ¿Será por el nivel? ¿Qué nivel están ustedes? ¿Qué nivel? 74. Yo creo que es por el nivel, marico. Sí, me da la impresión por el nivel. Ahí nos embarco. Ajá. Pero ya va. Déjame ver si agarramos otra. Agarro otra y esa sí es. Todos somos elegibles. Have a good one. Hello. See you around. ¿Cuál es? Eh... Dragon Blight ¿es dónde? ¿En Raja Norte también? Sí, eso es al sur de Dalaran. Blight, Cher. Pero el barco. Me dice, acepto. Tampoco son elegibles. Ya, déjame salirme del grupo a ver si los deja a usted. Debo usted el día, Marico. Dale a ver. Pero es que eso no tiene nada que ver, Marico. Porque tú tienes nivel para esa mierda. Debe ser nosotros que no tenemos nivel. Claro que sí. Si a nivel 60, pues anda por toda esa verga. Sí, sí. Eso es un tema de que no te la sugiero porque lo tienen programado así, pues. Ay, ¿qué hacemos entonces? Vamos para allá. Nosotros vamos a... O sea, igualito tenemos que ir en este barco. Igualito este barco nos va a llevar a donde la que tenemos a Derey y yo nos manda. También podemos ir a hacer la que vamos a llegar aquí. Yo creo que es hasta más rápido. ¡Corre! Pero me voy a montar en la... En la fortaleza. ¡Montate aquí! Bueno, yo voy con ustedes igualito. Cuando llegue allá me imagino que me la van a mostrar. Exacto. Igualito vas a poder hacer las misiones. No, algo te van a mostrar. Claro, porque no es que tú vas a agarrar y te vas a entregar algo aquí. No, no. Tú llegas igualito a más las misiones y ya. Ey, Indio, ¿uniste el grupo? Dale, invitame, ¿ve? ¿Y sabe qué necesitamos ahorita? Arrechame. Un Warlockcito. Ey, el modo guerra. ¡Pero el alianza! Yo lo tengo, yo lo tengo. Marico, ¿qué arrecho está el PJ de Drive? No huevo, nada. ¿Viste cómo lo haces? Está muy pavo, está muy pavo. Pero esos son... Esperen, dice que tú has desbloqueado, ¿no? Sí. Mierda, pero yo no he bloqueado nada. Quizás, Juan, uno de los personajes. Está muy arrecho, está muy arrecho. Está bien, otros colorcitos, pero ese de negro me gustó mucho. Podemos invocar a Sosiker con Macumba. Bueno, dale guay, ¿verdad? ¿Viste la espadita, marico? Esta no la había... No sé ni dónde coño la saqué. Pero si la tienes como un hacha, ¿verdad? Sí, es un hacha, es un hacha. Está muy pavo, marico. Sí, yo creo que debe ser de alguna de allá. La Borning, Nelson La Borning. Nelson La Borning, cruce. Mierda, marico. Bueno, ve, la cuejera nada más. ¡Ay, ay, ay, una llena! ¡Una llena! ¡Una llena! Y esa llena. Es la mascota de un hunter que estaba aquí con nosotros. Marico, puedo volar, qué divertido. Sí, yo tengo un caballo que me lleva a todos lados. ¿Te salen las cuejas? Este no es un punto de vuelo. Eh, ya va, ya va, bájame aquí. Sí, habla con este coño, para que tengas el punto de vuelo. ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Qué puedo hacer para ti? Sí, ve, aquí sale una en blanco que te estoy diciendo que está, creo que, ¿será que está dentro de la casa? Sí, porque está dentro. Sí, no, pues a ver, yo no las estaba agarrando. Pero la idea no es que agarremos las cuejas, pues. Pero pensé que íbamos a ir a Grizzly Hill. ¿Qué coño es Grizzly Hill? ¿O otro lugar de aquí? Colinas Pardas. Colinas Pardas, bebé. Colinas Pardas. Pero, ¿por qué si estamos aquí podemos empezar y hacerlas de aquí, no? Está bien, está bien, sí, 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 sí. Pero no te enojes. Ya, no encuentro la cueja esa, chico. ¿O la puedes compartir? ¿Cuál cueja? Adentro de una casa, al lado de los grifos. Ya, 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 ya. La encontraba. Aquí estoy entregando una. A mí me lo compartieron a ti también. ¿Ya puedes salir de donde está ahí, César? Marico, estoy en una cueja que no entiendo cómo hacerla, ¿verdad? ¿Qué te pide? Tengo que convencer a alguien de que me diga a la de Grizzly Hill. Ah, tienes que... O sea, cuando empieces, ponete las armas primero que te dan. Que son unas varillas. Ajá, las tengo. Ok, te pones las varillas. Aquí, ve, tienen que subir a la escalera. ¿Ya fueron? ¿Y cómo se llama? ¿Te vas a caer el coñazo con alguien, pero no le vas a... a usar poderes, sino que dejas que el personaje haga auto-attack? Marico, me ha estado así como 47. ¿Con solamente auto-attack con las varillas puestas? Sí, Marico. De hecho, una sola varilla te dio medio. No, no, no me dio dos. Revisa si no son dos. Me parece que son dos. Pero que yo no me acuerdo de nada, güey. Aprovechando que estamos en Nodren, podríamos ver. Marico, no pone roca 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 roca. Daniel, yo tengo el espacio full y yo te dije para ir a la Action House. De volvete, estás ahí mismo en el barco. Déjame poner la piedra. Aquí no hay piedra para poner la piedra. Marico, hay una misión aquí en el barco. ¿Adentro el barco? ¿Adentro del barco? Sí, sí. Adorn anti-vena. Sí, ahí. Y hay una misión adentro del barco. Pero aquí un poco... Ah, ya la vi, ya la vi. Verga siom. Verga siom. ¿Qué es en tu mente? ¿Qué es en tu mente? ¿Qué es en tu mente? ¿Te necesitas algo? ¿Y por qué Macumba está muerto? ¿Qué es lo que se llama? Unos dragones ahí, me dijo. No, en el otro. La vaina es... Marico, los pelitos azules. Los trapitos azules, qué virgo. De esos tenemos 50 ya. Esos son también para hacer bolsitas. Marico, ¿dónde es que sale? Que está allá arriba, allá. Aquí arriba, bebé. Ay, Daniel, tenemos que mover la mesa esta, que la tengo una joda. ¿Dónde está el barco? Voy a tener que ir para allá, porque tengo que vender. Tengo la vaina hasta full. ¿Cuál barco, Daniel? ¿Dónde está el barco? Es este, ahí está. Es este, ¿verdad? Sí. Nada, ya vengo. Voy a la subasta. Daniel, ¿puedo desconectar el internet para desconectarlo allá y pegar la mesa? Sí, dale. ¿Necesitas que te ayude? Ya venimos, muchachos. Dale, dale, tranquilo. Yo les espero aquí, que están. Gracias. Gracias.